Cuéntame, incluso los dos. Gerber, es un gusto, sí, es muy importante para nosotros, como lo decís, tenemos la ventaja de jugar los dos partidos en el Estadio Nacional y vamos a tratar de aprovecharlo, hablando de los goles de visita, podemos remarcarlo en el juego que tuvimos en la primera serie, por unos minutos estuvimos fuera precisamente por el gol de visita, entonces es bonito encontrarnos con Guastatoya en esta llave, comunicaciones y Guastatoya han tenido ciertos encuentros donde se ha hablado más de Guastatoya que de comunicaciones y esperamos en una competencia internacional, pues, revertir eso y como grupo buscamos siempre ser el equipo ganador y esa es nuestra mentalidad, salir adelante y buscar los dos resultados en ambos partidos. Profe, ¿qué tal otra vez yo, Cristian Menéndez? Profe, ¿qué tan diferente puede ser enfrentar a un Guastatoya en CONCACAF a la liga local? ¿Qué tan diferente puede ser? ¿Cómo espera encontrar a usted este Guastatoya? Y para Kevin, después del partido que al fin se gana en la liga con Malacateco, ¿qué tanto motiva al jugador para poder llegar a esta fase? Si bien son distintas, ¿qué motivación es la que tiene el jugador para llegar a este partido? Gracias. Empecemos por usted. Ya me olvidé la pregunta, pero ¿qué es diferente es enfrentar a Guastatoya en este momento que en el torneo local? Así fue en la otra. Bueno, creemos que en el torneo local puede tener un poco más de margen de error, por lo menos en esta etapa de clasificación que es la que se está jugando, donde cualquiera de los resultados te pone más arriba o más abajo en la tabla, pero no terminan no siendo definitorios en esta etapa de clasificación. Pasando a la llave internacional, en esta serie sí es definitoria. A pesar de que mañana se pueden definir o no cosas, como decía tu colega, el gol de visitante te puede ir condicionando de cierta manera en la llave. Entonces, creo que acá tenemos muchísimo margen, menos margen de error cualquiera de los dos equipos y creo que se van a definir por pequeños detalles. Nosotros, de nuestra parte, intentaremos buscar el desarrollo de juego a favor nuestro, no tanto por la localidad, sino por el hecho de querer seguir avanzando en la serie. Cristian, sí, claro, es una motivación aparte, pero hemos ido marcando y partiendo partido y creo que lo hemos vivido así. En la actualidad Comunicaciones está flotando tres torneos, dos de ellos internacionales, lo cual maneja una exigencia completamente diferente. Entonces, tenemos la motivación de haber sido primer lugar en la Copa Premier, tenemos la motivación de haber clasificado en este torneo y, claro, empezar a sumar de tres en el torneo local. Creo que eso es un respaldo con el que tenemos, más no cumple los objetivos porque vamos más allá. Gracias. Profe, Mauricio.